De las cosas elementales del poeta Carlos Castro Saabegra está el pan Tras de su nacimiento en las panaderías hay muchos sacrificios muchos esfuerzos diarios muchas gentes oscuras y olvidadas cuyas manos dan vida a las espigas y después las reparten por el mundo hay que pensar más a menudo en los padres del pan y saludarlos desde lejos con un gesto cordial y agradecido en el pan mismo hay que pensar con gratitud y con amor pues antes de llegar a los manteles y la boca de los hambrientos tiene que padecer tratos injustos y quemarse en los hornos solo el pan que se gana honradamente en los talleres y los surcos en la ciudad y el campo tiene color de pan y virtudes alimenticias solo el pan amasado con sudor y con las propias manos es bueno para el cuerpo y para el alma su masa es blanca pura y su corteza brilla como el sol pero tomar un pan uno solo de la mesa del panadero sin antes merecerlo es robar el trabajo a muchos seres y olvidar que la vida cobra precios muy altos el día menos esperado por las cosas que el hombre le arrebata en la misma medida tienen derecho al pan todos los hombres es esta al menos la voluntad del mismo pan si falta la comida a millones de niños si falta pan en los hogares no es por culpa de él que es blando y tibio casi humano sino de los avaros que lo guardan lo someten y lo aprisionan tratemos de que el pan con la ayuda de todos recobre su sabor su libertad y se dedique a repartirse honradamente por todos los caminos de la tierra en la orilla del mar hay hombres que lo esperan lo mismo que en los bosques y las cimas de las montañas todo lo estamos esperando en las esquinas y los comedores para darle un abrazo universal y recobrar su fuerza y su ternura y y y y y y y